Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros excelentes amigos y colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. También gracias por sus enseñanzas profesor Antonio José Arias Betancourt y gracias también a la enciclopedia que camina Juan Manuel Cerna. Ya lo conocen así en las universidades en las cuales trabaja en Medellín. Ya me han contado que el maestro Juan Manuel Cerna va por un pasillo y hay alumnos que dicen allá va la enciclopedia que camina. Muy bien, regalos. Haga siempre regalos prácticos. Sí, esto me parece interesante, ¿no? Hacer siempre regalos prácticos. Ahora, que le regalen a uno cosas que uno use, ¿no? A mí, francamente, no me gusta casi ni dar regalos ni que me den, ¿no? Pero si alguien me quiere dar un regalo, yo creo que a mí la gente me conoce, ¿no? Dice a Germán regalémosle una bufanda. Y sí, a mí las bufandas me gustan mucho. O regalémosle una corbata. Sí, las corbatas que las uso básicamente en mis seminarios porque yo durante el día cuando no salgo porque estoy todo el día en mi estudio, yo estoy es en tenis, en blue jean y con ropa como muy ligera y muy práctica, ¿no? Pero ya para dictar seminarios ahí se debe estar elegante. Lleve un regalo a la casa donde lo inviten. Lleve un regalo a la casa donde lo inviten. Esto es bueno, ¿no? Es un bonito detalle. Y estas cosas hay que valorarlas, ¿no? Hay personas que lo invitan a uno a la casa y hacen un esfuerzo maravilloso y entonces hay que agradecerlo. Y después hacer una que otra invitación, ¿no? Regale relojes. Son siempre bien recibidos. Ajá. Pues sí. Esta es una recomendación que nos daba el maestro de todos los maestros Pedro H. Morales. En los aniversarios regale una rosa por cada año. Esto lo hacía el maestro Pedro H. Morales también. Él regalaba una rosa por cada año. Bueno, o al menos 12 rosas por 30 años que sale más económico. Muy bien. Regale siempre su ropa usada. Hay ropa que a uno no le sirve o ya no la usa, pero que puede servir en otros sitios, ¿no? Eso no es para venderlo. Eso es para regalarlo. Hay que regalar cosas. Ahora, uno dice, pero, o mucha gente dice, sí, pero ¿por qué no regala cosas completamente nuevas? Pues sí. Eso a veces se puede hacer. Pero, hombre, hay ropa que una persona no usa y que ¿para qué la va a echar a la basura ahora? Pues no. Adicionalmente ahora se está reciclando mucho. Yo, por ejemplo, tengo familias y tengo amigos y amigas, incluso ejecutivos importantes que se ponen una camiseta siempre debajo de la camisa. Y entonces llega un momento en el que esa camiseta ya está como viejita, pero no la echan a la basura. Lo que están haciendo es que le cortan el cuello todo con unas tijeras, la cosen en la parte de abajo, le hacen una manijita y la dejan como una bolsa para atraer el mercado. Y ahí están ahorrando bolsas plásticas y adicionalmente la camisa sigue sirviendo, pero ahora es una bolsa para hacer el mercado. Yo no creo que eso sea tacañería. No. Eso es proteger al planeta y eso es ayudarle. O, por ejemplo, coger esa camiseta y partirla en cuadros y con eso hacer los trapitos de la cocina. Puede ser, ¿no? Sí. Puede ser. Oiga, a propósito, me da risa porque yo tengo una amiga que parecía bastante ecológica, pero ya de muchos años. Yo estuve en Rusia. En una oportunidad me fui para Rusia. Estuve en Isnovot, Pietigort, en Sochi, en Moscú. Y entonces una de las cosas más lindas que venden en Rusia son unas como pañoletas. Yo no sé cómo llaman eso las mujeres. Pashminas, pañoletas. Son como esos pañuelos que usan los hombres en la solapa, pero más grandes. Entonces yo dije, ¿qué le llevo a mi amiga? No voy a decir el nombre para que no quede mal. Bueno, el nombre comienza por R. Ella ya sabe quién es. Y el apellido por C. Oígame, y entonces le traje, dije, voy a llevarle a mi amiga este... Era mi novia realmente. Voy a llevarle esta pañoleta. O como se llame eso, pasmina, pañoleta. Yo no sé cómo llamará. No es pura pasmina porque no es de lana. Es como de algo así parecido a la seda o al poliéster. Pero muy lindas. Eso es muy típico en Rusia. Es tan típico como las matrioscas. Y entonces le traje una y pues sí, ella la usó durante mucho tiempo. Por lo menos cuando salíamos normalmente llevaba la pañoleta. Y la usó durante mucho tiempo. Pero un día yo llegué a la casa y la tenía como trapo de la cocina. La tenía como trapo de la cocina. Entonces uno dice, bueno, yo por lo menos es que me di cuenta que la usó varios meses. Entonces dijo, pues ya no la sirve para ponérmela porque ya está viejita, pero tampoco la voy a botar porque primero es un recuerdo de Germán y segundo todavía sirve para la cocina. Ella era ecológica desde hace muchos años porque le estoy hablando de como 18 años. Ya hablaba de ecología y de protección del medio ambiente. Mi amiga cuyo nombre comienza por R y el apellido por sé, pero no voy a decir quién es. Oiga, regale siempre que pueda libros. Haga regalos de cosas tan insólitas que se tornen inolvidables. Bueno, muy bien. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desea un resumen de mi libro, así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com. Estoy subiendo unos podcast, unos audios a mi página web que son extraordinarios. Escúchelos ahí. Además son gratis. www.germandiasosacapacitaciones.com Gracias a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.